Atención, a partir de este momento, rompamos el viejo, se dirán una descarga de energía, tengo que ver el servicio. Márcale, márcale, aquí también tu manito, listo, ayayay, agarra manita, márcale, vamos, vamos, ahí está márcale, muy bien para todos. Le da rapidito su tique y también ya en unos minutos tu regalo, claro, porque la UMG, carita sin lágrimas, regala una sonrisa a todos los niños de todos los lugares, ya saben, todos mis amiguitos, necesite su marca, muy bien, vamos mamita, ahí está la mamá también, con su niña, y todos van a tener su tique, ¿por qué? Para todos, y listo, y también vamos a regalar globos, a ver, y que bien, vamos, me hizo los zapatos, y el piquito no, para todos. Para el zapatero como se equivoco, me hizo los zapatos, y el piquito no, yo le dije al zapatero que me hiciera unos zapatos con el piquito no. Y ya saben, todo este esfuerzo de los muchachos, de los señores jóvenes, que vienen también directamente desde Lima, traéndole una sonrisa, robándole esa sonrisa, a todos los niños, a la mamita, claro, que tiene su tique para atrás, para darle regalo ya, no se tiene un tique para atrás, sí, 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 para todos, ahí las mamitas, avanzamos, a ver los que no tienen su tique, ahí avanzamos, para que les vean, y le hagan entrega de su tique, sí, ahí está, qué lindo, acá la mamita también levanta, acá, ahí está, sí, así, aquí, aquí, pasamos, pasamos. Y es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Para una sonrisa, a todos los niños, a todos los niños, listos y preparados, hagan su bonita a los niños que no tienen su tique, atrás a los niños que tienen su tique, atrás a los niños que tienen su tique, atrás a los niños que tienen su tique, y también bien sorprendente. Listo. Y para todos. Así. Y como. Los niños que tienen su tique, atrás a los niños que no tienen tique, pasen adelante para que les hagan entrega.